También estoy orgulloso de que tanto mis compañeras y compañeros de partido como aquellas vecinas y vecinos que se acercan con deseos de cambiar el gobierno municipal, se acercan, mirándote a la cara dicen que queremos que gobernéis en Cizurquil, la verdad que me enorgullece, sinceramente. Ya estamos cerca del día que va a tocar decidir, que la ciudadanía decidirá si perpetuamos un gobierno de mayoría que tenemos actualmente, ya sabemos cómo gobiernan, por sin embargo podemos cambiar la dinámica y demostrar, nosotros demostraremos, que nuestra fuerza está en la política municipal, la que se dedica a solucionar los problemas del día a día de la ciudadanía de Cizurquil.